Música Yo me llamo Julia López Soy de una madre de tres hijos Y vivo en una situación pésima No tengo ayuda absolutamente de nadie Mi madre y mis hermanos Y desde que salí embarazada No te he dado apoyo absolutamente de nadie Oye Julia El gobierno te ayuda de alguna forma No ha venido a preocuparse por tu situación No has recibido visitas de ninguna institución del gobierno Bueno al principio me estaba atendiendo a casos sociales Si Pero me estaban diciendo que como yo era joven yo podía trabajar Pero como tengo tres hijos no me han conseguido nada Entonces ellos han venido si ya Pero tampoco hasta ahora la solución tu no la has visto No Como tu y tus padres adquieren electricidad Con los pones en la corriente No es... no está patentizado es ilegal todo El agua potable como lo adquieres Con las plumas Si le pusieron la manguera Si le pusieron la manguera Ya... eh... A ver... debido a que esta casa es ilegal No tienes libertad de abastecimiento No, no tenemos No tenemos Así que ustedes están viviendo a expensas de lo que puedan conseguir ¿No? Si ¿Tu padre tu trabaja? ¿Tu madre tu trabaja? ¿Tu madre tu trabaja? No, mi mamá no Mi mamá es que se enfermó Y ahí está ¿Tu padre tu trabaja? ¿Le trabaja el gobierno? Si Es decir, con ese mísero salario Él tiene que resolver la situación De su casa y la tuya y usted es niño ¿No? Si Margarita Cintra Margarita Cintra Oye Margarita ¿Qué tiempo te vas viviendo aquí? Once años En estas mismas condiciones Llevas once años viviendo ¿Peor? Peor Si, no, claro Peor Eh... ¿Recibes alguna ayuda? ¿Trabajas? No trabajas No trabajas ¿Recibes alguna ayuda? ¿Recibes alguna ayuda del gobierno? ¿El gobierno ha venido aquí a interesarte por la situación de tus niños? ¿Cuántos niños tienes? Me dijeron que tenías... Tengo dos y un nietecito chiquito y vienen así Eh... Aquí solamente han venido, según me tengo conocimiento Inspectores a poner multas A amenazar de desalojo Pero... No... No va a interesarse por la situación... No De la vivienda De la sociedad de ustedes No Me dicen que la electricidad ya tenía la fuerza El agua la obtienen Si La... La... Porque hay chubería todavía Eh... No te digo nada porque ya yo estoy vieja Pero... Yo digo que en todos los países hay libertad de palabra Si Nosotros no tenemos libertad de palabra No, no Realmente no tenemos No la tenemos No la tenemos La educación cubana no corriese el riesgo de... Eh... Opinarse Y si por eso que estoy hablando tengo problemas Mando a llamar a mi sobrino No, no, no Usted por esto no va a tener problemas Porque sencillamente... Sencillamente... Eh... Mire... No, no... ¿Cuántos años usted ha llevado viviendo aquí? Yo tengo ya casi... Veinte años de estar viviendo aquí Entre trabito y sin sitio Y entre que la luz... Mira la luz... Que no se puede poner nada Eh... Perfecto... La luz me está hablando de la electricidad ¿Cómo usted obtiene la electricidad? Bueno... Una fila de cables de todo el mundo ahí Que ya se quemó una casa allí Eh... Y no acaban de ponerlo un... Un transformador bueno No nos acaban de poner el contador Yo me negué a pagar la luz Porque eso no se sabe Eso no vale nueve pesos Y yo no pago la luz Como yo no la pagamos mucho Porque yo entiendo que si no hay una cosa que mira Yo no te puedo pagar la luz Por supuesto Aquí no me han puesto la luz nunca Sería una estafa eso de... Sería una estafa Claro, claro Oiga y el agua... El agua como los... El agua si es constante Si Donde viene hasta la tubería Mírala aquí Mírala aquí Una tubería que... Que no es para los signos Si Mira lo que quedó de la tubería Están malísimas Pero no nos parte el agua Está bien Pero eso no es lo que queremos Que nos acaben de decir Que van a hacer con nosotros Claro De momento dicen que no vamos Y de momento que nos quedamos Pero no nos dicen nada Claro Oiga, ¿Usted trabaja? Yo no trabajo Estoy enferma ¿De qué enfermedad tienes? Mire, la enfermedad que yo tengo Esa rodilla hace más de nueve años Pero como... Usted ve al médico Y los médicos no le hacen apena ni caso No, el problema es el siguiente Que los mejores médicos de Cuba Están viajando Están viajando en Venezuela Entonces hay que pedir un pasaporte Para Venezuela Porque yo le he dicho En el policlínico Un pasaporte Para tirarme una placa Allá en Venezuela En algún lugar Que puedan atender a uno mejor Porque yo le he dicho Yo le he dicho Allí en el móvil talegro Yo estoy Que posiblemente Yo tengo un cáncer Yo no duermo la noche entera Debido a los dolores Debido a los dolores Me he dado 38 bolsas Es difícil Óigame Me explicaba que no trabaja Entonces ¿Cómo hace para sobrevivir? ¿Cómo hago? Vendo un turoncito Y si me cogen Vendiendo el turoncito Ya tú sabes Es una multa Es una multa Y en las condiciones Que yo tengo De cama Y yo duermo Loca de los dolores No tiene No tiene colchón Es simplemente No, yo no tengo nada No tengo nada Trato Es lo que tengo No tengo nada Tengo un nieto Que me le están exigiendo Que trabajes La otra que trabaje Que lo van a meter preso Que peligrosidad Pero no hay trabajo Una máquina No se lo dan Es lo que te vamos a meter preso Entonces Al muchachito ese de allí Le cayeron a golpe No le cayeron a golpe el mío Porque yo soy Una vieja fresca ¿Quién le cayó a golpe? Un jefe del sector El jefe del sector de aquí Le cayó a golpe No, otro de otro lugar De otro lugar Pero ven acá ¿Debido a qué le cayó a golpe? Porque Dicen que no dan golpe Si te meten golpe Porque te quieren culir Ya Yo misma soy una mujer Tengo dos desacatos ¿Me entiendes? La última pregunta Que es clave Para saber su situación Sí Desde el tiempo Que usted ha ido viviendo aquí Usted ha recibido Sé que ha recibido Visita de inspectores Para multarlo Me hablaba de eso ahorita Bueno, al principio Esto era Queriendo no sacar Y todas esas cosas Ya nos han dejado tranquilos Pero Debido a ya La posición de fuerza No tienen un sistema Que no podemos ni arreglar Por nuestro medio Porque dicen que van a abrazarse Una carretera Que no se que Pero no acaban de terminar Y después Una fila de años Entonces En todo ese tiempo Del gobierno Usted ha recibido Algún apoyo Para su situación De la vivienda Y de la situación Personal Nunca, nunca Nadie se preocupa Por su alimentación Porque come Bueno, yo le voy a hablar Claramente De que mi esposo está presto Que me lo sacaron de trabajar Lléveteme, estoy tres días ahí Y no he comido Sin esa señora ¿Qué tal? Que me den un plato de comida Yo no como Yo no obstino eso Como se están cayendo En cualquier momento Mi casa rueda la loma Para abajo Prepara ahí Para que vean Que esto se va para abajo Por un derrumbe Su nombre es Carmen de Paine Rovers Carmen ¿Cuántos años Usted lleva viviendo aquí? Diecisiete Me imagino que En peores condiciones Como 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 son sus condiciones Ya se que son deplorables Estas son sus condiciones de vida Que podrías hablarnos De sus condiciones de vida Mis condiciones son Totalmente bajas Ya que no percibo ayuda de nadie ¿Por qué? Porque soy viuda De un hombre que le trabajo tanto Esta revolución Y dejó un niño Con tres años Y a los siete años Empezaron a atendérmelo Y el Estado le quitó la pensión Un cardiópata Tengo una epilética Y ahora dan una pensión Totalmente para mi baja Porque mis niños son enfermos Así imagino Tremendo Oye Usted no trabaja Lo que me dicen No trabaja Entonces ¿Cómo se arregla para Para subsistir? Para comer? Para alimentarse? Para vestirse? Vendiendo Vendiendo Hay veces que vendo Hay veces que le pido al vecino Hay veces que los profesores en la escuela Tienen que ayudarme Para que mi niño pueda asistir a una escuela Pero ahora mismo Yo quisiera que cuando él venga Para que lo vean Que lo tengo pelu Que no tengo los diez pesos Para pelarlo Es triste, es triste Pero bueno Es una realidad Que impera Impera A pesar de que Se oculta A pesar de que se oculta Se oculta Esta triste realidad Existe A pesar de que se oculta Y que no se publica Por el mundo Solo en el noticiero Y en los medios de prensa Del gobierno Solo salen los países Como Haití Los países de Angola Países de otros De otros lugares De otros continentes Y no salen Las imágenes De estas Aquí hay peores situaciones Aquí hay peores situaciones Aquí graban el 3 de noviembre Porque no vienen a ver Como se vive La gente vive como ricos Tengo entrevistas con un espósito No se ve de cuando Me decía Me explicaba eso Que se ha entrevistado Y nada Cada vez que voy Mira Míralo aquí Claro como lo tengo con la cabeza Bueno Cada vez que voy Es por gusto Siempre hay algo que No puedo entrevistarme con él En los años que llevo aquí Me imagino que No recibe alguna ayuda del gobierno Ninguna ¿Cuántos años usted lleva viviendo acá? Catorce años Catorce años Catorce años Óigame ¿Cómo son sus condiciones de vida? Crítica Bueno Cuando dice crítica ¿A qué se refiere? Más condiciones No hay equipo No hay nada Cocino con leña No tengo ningún tipo de Condición Para un niño Que tenga una escuela especial Que tiene problemas también Papeles del médico Que yo me atiendo con el psiquiatra también También Y Yo mismo que soy analfabeto Yo no sé leer Yo no sé escribir Ha ido a buscar trabajo En el Ministerio de Trabajo Y me ha mandado para bien social Para ver que bien social hace de él Lo que dice es que ellos no Para mí no tienen trabajo Perfecto Ustedes Este A ver Por lo que me decían ahorita La casa es ilegal Si tienen la visión ilegal ¿Cómo tienen la electricidad Y el agua? Bueno El agua si está Es bueno Si Y la corriente Entendido De un vecino que yo lo cogí Cogemos entendido De un vecino Ya Perfecto Debido que el voltaje no se Baja Es muy malo Es muy malo El voltaje Si Ustedes trabajan Me decían que no No trabajan Entonces ¿Cómo hacen para subsistir Para sobrevivir Para alimentarse? Bueno Yo Para nosotros vivimos Yo lo que hago es picarle hierba Para los caballos Es la única entrada de dinero Que tiene esta vivienda Si Yo a veces cuando estoy Que me tomo mi patilla Yo arro las uñas Pero cuando tengo los nervios No puedo arreglarlo No puedo Me pasa hasta mes Y dos meses que no puedo arreglarlo Es decir que la situación Se torna a veces desesperante Si Una pregunta Para cerrar la entrevista El gobierno cubano A lo largo de estos años Que usted lleva viviendo aquí ¿Le ha ayudado en algo? ¿Le ayuda en algo? ¿Alguna institución Le ha ayudado? No Ustedes me decían Solo han recibido visitas De inspectores Para multarlo Si Y para amenazar de desalojo Como me decían Que aquí lo que van a hacer Es una carretera Y han venido a visitarlo No por el interés de ayudarlo Y mejorar sus condiciones Sino porque ustedes torban Para construir esa carretera Bueno, nada Muchas gracias ¿Cuántos años usted lleva viviendo aquí? Desde el 98 Desde el 98 Desde el año 1998 Por tanto Lleva varios años Pasan de 5 Los años que lleva viviendo aquí Ya puedo apreciar Que sus condiciones de vida Son Pésimas Pésimas Vaya No podríamos decir Que usted tiene Una casa Usted está viviendo En cualquier una casa De campaña Como vea Eso permanece abierto así Todo el tiempo Usted Esa es su cama Ahí es donde usted duerme Esa es mi cama ¿Cómo usted tiene la electricidad? ¿Tiene electricidad? Sí Pero en el caje bajo 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 Debido a que es ilegal La electricidad es ilegal Es atendido Un transformador Un transformador Que al barrio entero No hay contador No hay nada Y cobran la corriente Sin haber metro contador Se cobra la corriente ¿Usted trabaja? Sí ¿Le trabaja el gobierno? Sí Ah ¿Con su salario Como usted se la arregla Para poder mantenerse Y comer? Cuando ya yo corro Me boto la plata Porque todos los días Hay que comer Una libre caña De 25 pesos Una libre arroz De 8 pesos ¿Quién vive así? Oiga En el tiempo Que usted está viviendo aquí ¿El gobierno cubano Lo ha ayudado En algo? Nada Ha pasado eso De población y vivienda Mil veces Han pasado mil gente Y han pasado un millón Pero no ¿Solución de qué? Si aquí tú picas un palo Para hacer tu casa Y viene a la forestal A ponerte mil quinientos Pesos de multa Me dicen que los inventores Han pasado por acá Multando a la persona Mil veces Formando Nada más que represaria Aquí no hay nada Que te ayude a la población Tú el que viene No ayuda Lea de tu A ver cómo te jode Cómo tú vives Peor de lo que hay Está bien Muchas gracias Cuantos años usted ya ha viviendo acá? 12 12 años Cómo son sus condiciones de vida? Cómo han sido a lo largo de estos años? Las condiciones de vida? Bueno, ya la situación es como esta Mira el país como esta Si se trata caliente A la ciudad de un palo tiene puestos en la calle Oye Oye Cómo tiene el agua y la electricidad? El agua está bueno y el agua también La casa está legal? Es ilegal Es ilegal Es ilegal Es ilegal Me dicen que la corriente Tienen que tener A través de tendederas Es ilegal Es ilegal Es ilegal Todo ilegal Debido a eso Han venido inspectores Multándolo Me estuvieron diciendo Las demás personas La corriente Y la electricidad Usted trabaja? No Entonces Cómo hace para subsistir? Para poder Vivir, comer, alimentarse Y el punto que va para el vertedero Se coge el agua El vertedero Me estuvieron hablando de eso Que muchas personas de esta zona Van al vertedero Que Incluso se fajan allí Y hay fajazones broncas Problemas por Recoger Desechos Para poder vender La bateria prima Claro Claro Y en estos años Que lleva usted viviendo aquí El gobierno cubano Le ha ayudado en algo? Alguna institución? Tengo como Unos cuantos años Como Cuatro años Como cuatro años Que me están dando una ayuda Pero ahí me la quitó En este momento No recibe ninguna chequera Ni nada? No, me van a hacer una Ahora ya tengo unos papeles Y casi preparados Ya para hacerlo Ya, desde cuando le están haciendo esto? Ah, aquí tengo un... ¿Para quién? Como dos años Así que aún todavía no ha recibido una respuesta clara Sobre esa situación Pero para quién? Nada, muchas gracias Nada Ya, gracias Adin las Madindas 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 Adin Madindas Adin Madindas 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 Adinte Gracias.